Nuevas habilidades, una primera habilidad rotísima Su segunda habilidad y pasiva CC Eterno y una ultimate simplemente perfecta Este es el Reban de Minsitar y todo en un solo vídeo Minsitar Reban, hoy te vengo a traer un vídeo completo sobre el Reban de este héroe Uno de los héroes menos usados dentro del juego y es que Minsitar tiene una de las mejores ultis Pero sus otras habilidades y su desempeño en el juego es bastante pero bastante bajo Ya que el juego no se decide si Minsitar es realmente un tanque o un combatiente Hoy con este Reban, Muntun nos ha mostrado que Minsitar puede volver al meta Y es que con este Reban le han aumentado drásticamente el daño y el entorno de sus habilidades Teniendo una primera habilidad realmente bastante buena Jalando a todos los enemigos que tenga dentro de su rango Así que si quieres saber todo sobre el Reban de Minsitar Te invito a que te quedes a ver todo este vídeo Yo soy Eto Gameplay y vamos a empezar Minsitar ha recibido un gran cambio en sus habilidades Y es que ahora Muntun nos ha implementado un poco más de daño en este héroe Y dándonos un poco más de DC Dándonos a entender que ahora Minsitar podría llegar a ser un increíble héroe de la XP Lane Pero probablemente también pueda llegar a ser un tanque Así que no lo sabemos por el momento Pasiva Su pasiva ahora será la siguiente Minsitar al golpear a un enemigo colocar a esta marca Que cuando llenemos esta marca Va a noquear al enemigo que tenga al frente Y va a generar un daño adicional Cabe recalcar que esta pasiva la podemos aplicar a varios errores a la vez Por ejemplo usando su segunda habilidad Podemos aplicar la pasiva a varios enemigos a la vez Primera habilidad La primera habilidad de Minsitar es la misma Simplemente que ahora va a poder jalar a todos los enemigos que tenga al frente Esto quiere decir que ahora Minsitar va a poder jalar a los 5 enemigos Si se lo propone y los coge Así que esta habilidad la queda literalmente bastante bastante buena Segunda habilidad Su segunda habilidad se ha sido cambiada totalmente Y es que antes cuando golpeábamos al enemigo generábamos un escudo y lo noqueábamos Y lo empujábamos Pero ahora Minsitar entrará en un estado en el que puede pegar ataques básicos consecutivos Cabe recalcar que cuando Minsitar usa esta habilidad Gana un 50% de reducción de daño Lo cual nos quiere decir que Minsitar va a poder aguantar muchísimo más Su segunda habilidad se considera como ataque básico Y es que al entrar en este estado que se nos hace llamar Falax Mejora los ataques básicos para golpear rápidamente en un área frente a él Esto quiere decir que Minsitar va a poder usar ataques básicos en área contra los enemigos Y al usar ataques básicos en área esto quiere decir que puede usar su pasiva contra varios enemigos a la vez Esto quiere decir acá como tenemos todas estas Lailas Usamos la segunda y aplicamos la pasiva a todos los enemigos que tenemos al frente Y entre más velocidad de ataque tenga Minsitar Vamos a colocar velocidad de ataque Más rápido va a poder tirar estos golpes Así que literalmente Minsitar con esta habilidad va a ser su focus y su base de daño de este héroe Su ultimate ha quedado totalmente igual Minsitar se lancia hacia los enemigos y va a evitar que usen habilidades de Ashe Cabe recalcar que la ultimate también puede activar la pasiva Lo cual quiere decir que Minsitar va a tener bastantes formas para aplicar su pasiva Ya que al activar su ultimate tenemos a los 4 caballeros Que serían las 4 sombras de Minsitar Y nos dice que la pasiva es una acumulación de 5 Esto quiere decir que vamos a poder activar la pasiva muy pero muy fácil Lo único malo es que la pasiva se puede activar cada 6 segundos en el mismo objetivo Pero independientemente de esto el CC que puede llegar a aplicar Minsitar en un héroe enemigo está bastante bastante bien Como les dije su segunda habilidad mejora en torno a la velocidad de ataque Esto quiere decir que en un futuro cuando Minsitar se haga en el servidor original pueda llegar a equiparse con algo de velocidad de ataque y con algo de aguante Y que si es un XP lane o un tanque no lo sabemos aún Ya que sus habilidades están bastante buenas Sirven bastante en TF Pero no podría llegar a saber si es un XP o un Robamed Así que déjame en los comentarios que opinas Si es un Robamed o un XP lane Y bueno gente eso ha sido todo por este video Espero les haya gustado Espero vayan ahorrando sus puntos de batalla Ya que Minsitar se viene con todo con ese revan No tenemos fecha confirmada aún de su salida Pero lo que si tenemos confirmado es que Minsitar cuando reciba su revan Va a recibir una skin en los próximos días Así que prepárense Maze Minsitar Porque se viene con todo ese revan que me ha gustado bastante ¿Qué opinas sobre ese revan? ¿Quedó mejor? ¿Quedó peor? ¿Les gustaba más como estaba antes? ¿O les gusta como está ahora? Recuerda ir a la parte de encuestas Ya que estamos en la semana de votación Para saber de qué hacemos guías Sobre asesinos, magos, tanques o tiradores Así que ve y vota ahora Yo soy Detorio en Play, me despido Nos vemos en el próximo video Bye bye